Orquesta Internacional Supermix De Juan Cayo Siempre en tu corazón ¡Qué rico bailas! ¡Jeje! ¡Epa! Unita más, otrita más, así, 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 así. ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Soltero por aquí, que salgo por allá Para poder escoger ¡Ja, ja, ya! ¡Oye, tocayo, cae y me hazaña! ¡Ya fue, ya fue! Sigan bailando, sigan gozando Sigan bailando, sigan gozando Marcando la diferencia Orquesta Internacional Supermix Supermix De Juan Cayo Siempre en tu corazón ¡Ja, ja, ya! ¡Ja, ja, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ja, ya, ya! Guas, 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 guas ¡Oye! De puntita con el taco, de puntita con el taco Así, 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 así ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Se acabó! ¡Se acabó!